Hola amigos de Spanish on Spain, yo soy Reyes, y hoy tenemos una clase inédita en el canal, porque vamos a ver una miscelánea de reglas, vocabulario, expresiones, en fin, un conjunto de varias cosas. Y es que la semana pasada estaba en Twitter mirando las cosas que tengo agregadas, para ver todos los posts que me salían, y dije, fotre, que guay, hay un montón de cosas que son súper interesantes y que me gustaría compartir con vosotros, pero claro, algunas cosas son muy cortas, otras son muy largas, en fin. Y pensé, ¿por qué no hacemos una miscelánea, cojo unas cuantas de ellas? Y las hago elección. Entonces, puse en la encuesta que hago cada semana para que elejáis la elección, pues, esta opción, y ha salido elegida. Así que hoy tenemos una clase inédita, como dije, muy jugosa, un poco de todo, vocabulario avanzado, expresiones, gramática, verbos, que os va a encantar, no os lo perdáis, si no os lo queréis perder, vamos a empezar. Vamos a empezar fuerte con esta miscelánea, porque vamos a ver primero vocabulario avanzado C2 o C3, de esos vídeos que hago de vez en cuando, con un vocabulario que, bueno, ni todas las personas que son cultas conocen. Hoy vemos dos palabras, dos palabras, una es conticilio, que es la hora de la noche en la que todo está callado, en la que no hay ruido, en ese caso podemos hablar del conticilio, que viene del verbo contiquesquere, en latín quería decir callarse, así que esa hora de la noche en la que todo está en silencio es el conticilio. Y luego tenemos el galicinio, que es esa hora de la noche que está próxima al alba, el galicinio. ¿Por qué? Porque viene de la palabra, el origen es la palabra galicinium de latín, que era la hora en la que cantaba el gallo. Como todos sabéis, los gallos cantan muy temprano. Bueno, pues en castellano, muchas personas no lo saben, pero tenemos este concepto, galicinio, que quiere decir que es la hora de la noche inmediatamente anterior a que se haga de día. Vamos a ver ahora rápidamente, esto quiero hacerlo rapidito para que, bueno, no se haga muy largo el vídeo, expresiones coloquiales con comida. La primera es, me importa un pimiento. Cuando algo no nos importa, cuando algo no nos quita el sueño, no nos preocupa, decimos que nos importa un pimiento. También podemos decir que alguien es más bueno que el pan. Si alguien es más bueno que el pan, es que es muy bueno, es que es muy honrado, es que es muy honesto, es más bueno que el pan, el pan. También tenemos con huevo, ¿vale?, tenemos la expresión, ir pisando huevos. Cuando alguien va pisando huevos, es que va muy lento, se mueve muy despacio, anda, nos pone nerviosos, vamos a llegar tarde a algún sitio, y le decimos, oye, date prisa que vas pisando huevos, ¿vale?, ir pisando huevos. Luego tenemos, con la leche, la expresión, pegarse una leche, que es golpearse, darse un golpe, vamos caminando y nos caemos, tropezamos y caemos, chocamos contra el suelo, bueno, pues nos pegamos una leche, nos pegamos una leche. Y, por último, cuando algo sale muy mal, ha salido como un churro. Si hago un trabajo, o hago un dibujo y es horrendo, horrible, horripilante, entonces ha salido un churro. Una de verbos coloquiales, tenemos el verbo pillar, que pillar es agarrar, es coger, es coloquial para referirnos a, bueno, pues a eso. Generalmente, sobre todo, ese es el primer concepto en el que un español va a pensar si decís pillar, encoger, atrapar, ¿vale? Pero tenemos algunas expresiones con el verbo pillar. Por ejemplo, podemos pillar un resfriado, si nos resfriamos, estornudamos, tenemos un poco de fiebre, tosemos, nos duele la garganta, nos encontramos mal, puede ser porque hayamos pillado un resfriado. Otra cosa que podemos pillar y que tiene un significado totalmente diferente es pillar cacho, pillar cacho. Cuando hemos salido por la noche, hemos ligado y hemos mantenido relaciones con una persona, entonces, muy coloquialmente decimos que hemos pillado cacho. Ayer salí y me lié con una chica, ayer pillé cacho. Otra cosa que podemos pillar es velocidad, pillar velocidad. Cuando vamos corriendo y avanzamos en nuestro camino y la velocidad va en aumento, lo que hacemos es pillar velocidad. O un coche, también, cuando, bueno, pues arranca, metes la primera, la segunda, el coche cada vez va más rápido, entonces, pilla velocidad. Es otra cosa que también se puede pillar. Y no es lo único que podemos pillar, porque también pillamos una cogorza. ¿Vosotros sabéis lo que es pillar una cogorza? Seguramente no, pero es algo que también, seguramente, alguna vez hayáis pillado. Pillar una cogorza es emborracharse, emborracharse, beber hasta, bueno, perder el control motriz de nuestro cuerpo y estar, más o menos, mareado, contento. Bueno, estos son los síntomas de pillar una cogorza. Ahora os voy a dar un consejo gramatical, va de gramática la cosa. Y tiene que ver con los artículos, el la, los las, un, uno, unos y unas. Y es que, cuando hablamos de partes del cuerpo humano, es preferible, es aconsejable utilizar estos artículos indefinidos en lugar de los posesivos. En lugar de decir, me duele, me duele mi mano, es mejor decir, me duele la mano. En lugar de decir, me duele mi cabeza, es mejor decir, me duele la cabeza. En lugar de decir, me he dado un golpe en mi pierna, es mejor decir, me he dado un golpe en la pierna. ¿Vale? Decía antes que es mejor utilizar los artículos, el la, los las, un, uno, unos, unas. Bueno, en este caso, matizo, los artículos definidos, el la, los, las, si nos referimos a nuestra, a una parte del cuerpo que conocemos, que sabemos, por eso utilizamos el artículo definido. Entonces, ¿es incorrecto decir mi cabeza? No. En algunas ocasiones puede ser preferible, sí, si es confuso y no sabemos a qué cabeza te refieres, si a la tuya o la de otra persona, pues, puedes utilizarlo. No es incorrecto o no va a ser un obstáculo para poder comunicarte con un español oralmente o de forma escrita, pero lo que nos aconseja, aconsejan los gramáticos es que utilicemos el artículo definido en lugar del posesivo con las partes de nuestro cuerpo. Bueno, pues, hasta ahora creo que la clase está quedando bastante divertida, es muy amena y estamos viendo cosas muy interesantes, como la próxima que quiero enseñaros. Vamos a hablar sobre maneras de decir que estamos sorprendidos, estamos sorprendidos. Cinco maneras, para no decir siempre lo mismo, no decir, oh, qué sorpresa, qué sorprendido estoy. También puedo decir quedarse ojiplático, si me quedo ojiplático tengo los ojos como platos bien grandes, porque estoy muy sorprendido. Más o menos similar sería quedarse boquiabierto, porque cuando algo nos sorprende nos quedamos con la boca abierta, ¿no? Bueno, pues en solo una palabra, boquiabierto, tendríamos este concepto unido al verbo quedarse, quedarse boquiabierto, tal que así, ¿vale? Estoy muy sorprendido, me quedo boquiabierto, o me quedo ojiplático. Nos podemos quedar sin palabras, estamos muy sorprendidos, si algo nos ha chocado mucho, nos quedamos sin palabras. Me quedé, cuando oí la noticia, me quedé sin palabras. Lo que también puede ocurrir es que no salgamos de nuestro asombro. Asombrarse es, en cierta manera, similar a sorprenderse, ¿no? Bueno, pues cuando no salimos de nuestro asombro, es que estamos asombrados y somos incapaces de salir, de tener otro estado de ánimo que sea ese, el del asombro, el de la sorpresa. Y por último, también podéis decir que no dais crédito, si no dais crédito es que estáis sorprendidos, no di crédito ante lo que vi, es decir, no podía creérmelo, estaba en shock, estaba alucinando, estaba, no daba crédito. Bueno, pues vamos a terminar ahora con formas de despedir una carta, a que éstas no os la esperabais. Pues sí, vamos a ver diferentes formas de despedirnos en una carta. Por ejemplo, podemos decir, atentamente, escribo mi carta y al final, antes de la firma, atentamente, coma y debajo mi nombre, Reyes. También podemos decir, le saluda cordialmente, ¿vale? Acabamos la carta, otra vez, le saluda cordialmente, coma y debajo, Reyes. O vuestro nombre, vaya, tampoco hay Reyes, que es mi nombre. Y un gracias de antemano, ya estamos dando las gracias porque tal vez hemos pedido algún favor, o hemos hecho alguna demanda, o nos hemos quejado esperando que resuelvan un problema. Pues nos vamos a despedir diciendo gracias de antemano, la coma y después nuestra firma. Si esperamos una respuesta, podemos despedirnos diciendo, esperaré su pronta respuesta, ¿vale? Saludos y nuestro nombre. Esperaré su pronta respuesta, porque estoy deseando que me respondan, porque me urge, porque tengo prisa o una necesidad de saber qué van a contestar. De este modo, lo que estamos haciendo es invitar a la persona a la que escribimos para que responda lo antes posible. Esperaré su pronta respuesta, coma, saludos, coma y nuestra firma. Y también podemos decir, agradecido por su valioso tiempo. De esta forma estamos agradeciendo, estamos siendo agradecidos que la otra persona pues dedique un tiempo en lo que en nuestra carta. Y esto, bueno, es una forma muy educada y seguro que el interlocutor, la persona que lea nuestro texto, pues al final se va a quedar con un buen sabor de boca, vamos a dejar una impronta de ser personas educadas en la opinión de la otra persona, pues siempre está muy bien quedar bien, ¿no? ¿Qué decimos en español? Pues si decimos, agradecidos por su valioso tiempo, y nos despedimos. Bueno, 5 maneras para despedirse con la que vais a dejar una magnífica impresión de la persona que lea vuestro mensaje o vuestra carta. Amigos, amigas, eso es todo. A mí me ha gustado mucho esta lección, si queréis que repitamos, pues dejáis muchos likes y así pues, oye, os ofreceré pronto la posibilidad de hacer otra miscelánea con todo este contenido que he encontrado en Twitter, que tengo, estoy suscrito, sigo, a personas que viven de la lengua y que siempre dejan estos tweets tan interesantes. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, os quiero mucho, cuidaos mucho, y nos vemos la semana que viene. ¡Chao! ¡Adiós!